Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifano y Valencia y el impacto de estas quebradas por falta de mantenimiento en Cali. Así está la quebrada Guarrús y su tanque de acelerador que desemboca al río Cañoralejo en el día número 46 desde que paró el servicio de cable aéreo a Siloé del 11 de enero de 2023. Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifano y Valencia.